Siempre fuiste, tú fuiste ese niño que le gustaba pintar, le gustaba hacer caricaturas. ¿Cómo se produce, cómo se despierta en ti la idea de, ahí va, quizá puedo hacer esto y ganarme la vida con ello? De emprender, de emprender. Bueno, estaba yo trabajando en una... Tuve muchos trabajos, como de corto tiempo, ¿sabes? Mientras estudiaba y estaba trabajando. Tenía este trabajo en el centro comercial, que era en una tienda de mascotas. Entonces estaba ahí trabajando. No me gustaba trabajar. O sea, no me gustaba como tener un horario, ¿sabes? Como yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para poder hacer algo que me guste y poder vivir de eso? Y que, no sé, que me mantenga más feliz, que no tenga que pararme temprano. Que no tenga que tener un jefe, que yo sea mi propio jefe. Yo creo que eso fue lo principal, así como que yo sea mi propio jefe. Entonces estaba ahí trabajando y un día se me ocurrió hacer un dibujo de mis amigos y publicarlo en Facebook. Entonces empezó los comentarios como que, ¡ay, me gusta! ¿Se parecen? ¿Quiero uno? ¿Cuánto cuesta? Y yo, bueno, vi ahí como una oportunidad, ¿no? También de poder hacer un dinero extra. Claro. Entonces empecé como que a ofrecer los dibujos y mientras estaba trabajando en la tienda, pintaba. O sea, los pintaba y llegaba. Y entonces al final me botaron de la tienda. Me botaron de la tienda. Bueno, yo me hubiese botado también. No eras el mejor. El empleado del mes no eras. No era el empleado del mes, pero era el único que había en ese momento. Y yo en realidad lo que, bueno, lo vi también como si esto pasó fue por algo. Y ahí fue donde de verdad arranqué con lo de las caricaturas. Como que le vi el punto que este es el momento de empezar este negocio, ¿no? Claro. Entonces empecé a preguntar por espacios. Conseguí un espacio en el centro comercial y me dieron ahí un espacio pequeño. Al principio no querían. Todo fue muy... Había un bazar, ¿sabes? Como cada quien tiene su mesita y hace cosas. Entonces me dieron un espacio ahí. Logré estar ahí unas tres horas. No había pintado a nadie. Porque esa era otra cosa también que yo no había visto... ¿Sabes? No tenía como un modelo de alguien que yo... Sin referencia. Sí, que no tenía referencia, exacto. De alguien que hiciera lo mismo que yo. Que pudiera ofrecer eso al público. Y además, siendo un pueblo pequeño, nunca había visto eso. De repente en la capital sí la gente había visto a alguien que pintara al público. Claro. Y entonces... Vi ahí esa oportunidad y fue un éxito porque... Bueno, al principio no. Las primeras tres horas casi que no pinté a nadie. Y yo dije, nah. Gasté todo lo que tenía. No, porque necesitabas material. Claro, la inversión inicial. Gasté todo lo que tenía pensando que el negocio iba a fluir bien. Sí. Y tenía tres horas sentado ahí, no sé, cuatro horas. Y había llevado a mi hermana de ayudante porque yo pensaba que iba a ver... Se iba a desbordar la gente. Optimista. Ante todo optimista. Claro. Entonces, nada, pasé varias horas ahí. Hasta que pasó una compañera de clase que sabía que yo pintaba. Siempre estaba yo dibujándolo, haciéndolo el rollo ahí. Y entonces, este, la pinté para que... Y ahí me di cuenta también que la gente necesita verte haciendo el trabajo. Porque yo no sé... Sabes, uno... Yo todas las cosas que he aprendido ha sido por mi cuenta. Entonces, he estado como aprendiendo, literal. Entonces, este... Se empezó a acercar la gente, ver cómo lo hacía, cómo... Y ahí empezó, hey, yo soy el siguiente, yo soy el siguiente. Y yo solo escuchaba porque estaba enfocado pintando y mi hermana ahí ayudando, haciendo... Anotando los que venían después. Y total que se fue todo el mundo del bazar y yo me quedé. Porque él tenía todavía una fila de gente para pintar. Y entonces, ahí fue cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer. Claro. ¿Sabes? Entonces, ahí mismo esa semana volví a ubicar ese mismo dinero para comprar materiales, para hacer cosas. Fui directamente yo al centro comercial, pedí la oportunidad, mostré lo que había hecho. Y al final como que sí, como que no. Y al final me dejaron. Y fue maravilloso. O sea, fue en los mejores momentos porque obviamente ahí la gente me empezó a conocer. Claro. Es un sitio donde va gente de varias ciudades de Venezuela, por la playa, por todo. Ah, es un destino turístico. Muy turístico. Entonces, empezaba a viajar gente de alrededor de Venezuela. Y entonces era como que después se volvió algo de que la gente, si iba ahí de visita, tenía que llevarlo ahí para que se hiciera hacer. Para que hiciera una caricatura. Sí, se llevara eso. Como parte de la experiencia. Exacto. Un poco de ir a punto fijo. Y era a punto fijo y que ese muchacho te pintara una caricatura ahí en el centro comercial. Y nada, y así fue todo. Fue dándose, dándose, dándose. Y empecé a recibir encargos de gente de otras ciudades. Y los enviaba por correo. Siempre caricatura, Jorge. Siempre caricatura. En esta época. Porque tú ahora, por supuesto, haces mucho más que caricatura. Y las obras que tienes, sin desprestigiar, por supuesto, a la caricatura, que es un noble arte. No, yo siento que eso es lo que tú eres, ¿no? Sí, es lo que soy yo. Al final del día es tu núcleo. Puedo hacer otras obras en cualquier material, en cualquier cosa, o dar un mensaje, lo que sea. Pero yo siento que de ahí fue que nací todo, ¿no? De ser caricaturista. Y mencionabas, muy interesante, autodidacta. Pese a que hiciste, obviamente, tomaste las clases que tuvieras que tomar en estas diferentes carreras. Nada. Es que yo siento que el caricaturista es más visión. Es más como tú ves a la persona. Porque si te das cuenta, a veces no es un trazo perfecto, no es un dibujo perfecto. Pero si tiene una idea, si se parece y si te da risa, que es lo más importante, ya es una caricatura. Entonces, es difícil encontrar personas que sean capaces de hacer eso. Claro. Son muy específicos. Son muy pocas personas en el mundo. Sí, eso es lo que más me llama a mí también la atención. Porque yo digo, wow, yo tengo este talento y necesito mostrarlo, necesito que la gente lo vea y necesito... Si puedes, vivir de ello. Claro. Y aprovechar lo máximo. Exactamente. Y entonces, después de que se produce esto, ¿es en ese momento, después de un tiempo en el centro comercial, que vas a Aruba? No, Ale, bueno, paso eso. O entre medias. Fue mucho tiempo que estuve ahí pintando, varios años. ¿Varios años? Y yo, claro, y hubo un momento donde, Ale, ya había pintado a todos. Te quedaste sin puntofigeños. ¿Cómo se llama la gente de puntofigeños? De Paraguanero. Porque la península se llama Paraguaná. Ah. Entonces le dicen paraguanero. Puntofíjense ahí en la ciudad, pero es Paraguaná. Paraguaná. Aquí te estoy dando una casa de geografía. Me encanta la geografía, los mapas y en Venezuela no he tenido la fortuna de estar nunca. Tienes que visitar. Quiero visitarlo porque además, yo creo que se lo dije a Catón, Venezuela para mí es un lugar, obviamente, luego ya de adulto, he leído, he seguido las noticias y no es tan... Pero yo creciendo para mí era un lugar mágico porque mis padres fueron en una ocasión, es una historia completamente aleatoria, pero mi padre juega un juego de cartas que se llama Mousse en España y ganó un campeonato y en el campeonato el premio era un viaje. Y el premio era otra movida, pero al final salió un viaje a Venezuela y fueron a Venezuela porque tenían una amiga, un amigo cuya mujer, exmujer ahora era venezolana, en fin, un rollo, pero yo tendría a lo mejor 6, 7 años y fueron para Venezuela y vinieron contando Venezuela, que habían estado en un sitio llamado El Salto del Ángel, que era una cascada espectacular, que habían estado en un sitio llamado Los Roques... Pero hicieron todo el tour. Sí, sí, porque como tenían a la señora que era allí, que ya tenía familia allí en su momento, que luego todos se volvieron para España con el desarrollo del periplo de Chávez, se vinieron todos y ahora vivieron todos en España. Pero entonces a mí se me quedó ese recuerdo de ese lugar paradisíaco, de esas fotos, estamos hablando del 95 o el 94, o sea, yo era un niño pequeño y no había móviles, entonces eran todas las fotos en papel y me quedó así marcado como un lugar... Ese era tu Instagram de... Claro, sí, sí, en aquella época, y me quedó marcado como un lugar mágico y como un lugar paradisíaco y mira, tú me estás... O sea que tienes que ir, tienes que ir. Claro, claro, ahora ya que me has hablado todavía más de punto fijo. Sí, bueno, entonces pasé mucho tiempo allá pintando personas, después de seguir a varias ciudades yo personalmente iba, me invitaban a eventos y empecé a través también de las redes sociales, es muy importante porque las redes sociales me ayudaron muchísimo porque más gente veía mi trabajo y entonces fue un punto en el que ya gente también fuera de Venezuela querían la caricatura, entonces era como que, ¿sabes? Tu mente se va abriendo y vas diciendo, pues yo puedo llegar ahí, puedo ir a este lugar, puedo lograr hacer eso. Y luego empiezo a conocer más personas que hacen caricaturas por grupos de Facebook, por diferentes aplicaciones y veía que habían grupos y decía, wow, estas personas hacen lo mismo que yo, están ahí y yo quería estar ahí y me acuerdo que se lo mostraba siempre a mi mamá por la computadora y le mostraba, yo quiero ir a hacer esto allá donde, y era como un sueño, ¿sabes? Como que algo que yo, no sé, a veces como imposible, como que no, no creo que yo lo pueda hacer hasta que lo hice y lo fui haciendo y ahora he hecho tantas cosas que digo, increíble, es increíble, un sueño. Gracias.